Vamos inmediatamente hacia Argentina con un reporte de un balance realmente conmovedor. El 2022 dejó un saldo social que trasciende los números. Se ha indicado que al cierre del año pasado la pobreza en Argentina llegó al 39,2%. Eso se traduce en más de 18 millones de personas que están en condición de pobreza. Es decir, prácticamente toda la población chilena. Allá la población en Argentina es de 45 millones de habitantes, casi 45 millones. El panorama es aún peor si se observa lo que sucedió en el caso de los niños de hasta 14 años, donde la pobreza llegó al 54,2%, es decir, más de la mitad de los niños hasta los 14 años. En Argentina es pobre. Y el 54% de la pobreza infantil son más de 5 millones y medio de niños que no alcanzan el umbral de los ingresos necesarios para poder satisfacer la carácter básica alimentaria, sumado a la compra de bienes y servicios considerados esenciales para poder sobrevivir, como por ejemplo acceder a vestimenta, transporte, educación y salud. Crisis que cada día, crisis económica, que cada año va empeorando lamentablemente al otro lado de la cordillera.